¿Qué dicen los encabezados de los diarios de circulación presumiblemente nacional? Estos son los encabezados de este lunes 11 de enero. Diario y reforma. Compran sin licitar 80% de contratos. Apenas el 11.2% de las adjudicaciones se dieron mediante concursos públicos. El universal. COVID pega a bancos. Cierran sucursales y caen créditos. Las siete firmas que concentran el negocio han sufrido las secuelas de la pandemia y han perdido a cientos de miles de tarjetavientes. Excelsior. Tres líneas del metro sin fecha para operar. Hoy el gobierno de la Ciudad de México dará a conocer cuándo reanudan servicios las líneas 1, 2 y 3, las cuales transportan a más de 2.5 millones de personas en un día normal prepandemia. Milenio. Abre enero con más de 10.000 contagios de COVID por día. La jornada. A partir de mañana llegarán 430.000 vacunas a la semana. La jornada. Cada vez con más rezas colonias de Guadalajara, Querétaro y Monterrey. El financiero. Prevé Banxico crecer hasta 5.3 por ciento con vacuna. Hacienda, controlados los contagios, se plantará una estrategia post-COVID de recuperación económica. El economista. Exportación de autos dio salto para récord al cierre del 2020. Alcanza cifra histórica en ventas al extranjero. El heraldo de México. Trasladan enfermos COVID a otros estados. La saturación hospitalaria provoca que los contagios sean llevados a Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes y Morelos. El sol de México. Se suman firmas bloqueadas por Estados Unidos, relacionadas con arco o naciones sancionadas. De las 18 empresas marcadas por la OFAC, en la Ciudad de México solamente aparece una. Reporte índigo. El presidente y las elecciones. Morena atraviesa por un episodio turbulento. No solo hay división al anterior partido. También ha sido incapaz de consolidar sus alianzas con el PT y el Partido Verde Ecologista de México a nivel estatal. La razón de México. Zona metropolitana del Valle de México a 109 hospitalizaciones de la proyección más crítica. Y hasta aquí los encabezados de este lunes, Eduardo.